más información, las lluvias prácticamente está lloviendo en todo el país y amanece lloviendo en la ciudad de México. Así es, como bien lo dices Charly, amanecemos con tiempo muy lluvioso aquí en la ciudad de México, pero las precipitaciones más intensas para hoy las estamos esperando en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango porque están bajo los efectos de lo que se conoce como el monzón mexicano. Por otro lado, tenemos ondas tropicales, la número 10, la número 11, canales de baja presión, un frente frío que se aproxima al norte del país, así que las condiciones, como bien lo dice Charly, van a ser de lluvia y de rachas de viento fuerte también en el norte de nuestro país, hacia la zona de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Efectivamente, con tiempo lluvioso en Juárez, lo mismo para Culiacán con 38 grados, el tiempo seco y caluroso en Mexicali, en Hermosillo con 42, La Paz y Los Cabos secos y soleados y algunas lluvias que se siguen pronosticando en Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria, Tampico y en Durango, en donde hoy se espera que la temperatura esté llegando a los 25 grados. Todo el centro del país va a registrar un ligero descenso de temperatura porque habrá cielo mayormente nublado aquí en la Ciudad de México. Hoy vamos a tener una máxima de 21 grados, puede llover desde la 1 a 2 de la tarde de Nueva Cuenta, es decir, el tiempo ya va a tornar seco, pero después habrá precipitaciones hacia la tarde y la noche. Va a llover en San Luis Potosí, lo mismo para León, Querétaro, más lluvias hacia la zona de Guanajuato, Morelia, Toluca, que hoy solo va a llegar a los 19 grados, Acapulco, más seco, caluroso, con 32 grados, sigue lloviendo fuerte con actividad eléctrica hacia el occidente del país, en Tepic, Guadalajara y Colima. Hoy en Guadalajara se espera que la temperatura sea de 25 grados, Zacatecas y San Luis Potosí, también con aguaceros y tormentas eléctricas. En el puerto de Veracruz, en general, con cielos muy soleados durante el día, las lluvias se esperan después de las 8 de la noche, 40% de probabilidad de precipitaciones, Cuernavaca con 25 grados, Oaxaca con algunas tormentas, al igual que Tapachula, Tuxtla, Gutiérrez, más seco, y hay buen tiempo en la península de Yucatán, en el Caribe, solo algunas lluvias ligeras, para Cancún y para Mérida con 34, Campeche va a llegar a los 32 grados. Pues que nos agarra el aguacero llegando aquí a Televisa, Chapultepec, que está yendo fuerte, nos mojamos, hay encharcamientos, inundaciones, así que bueno. Y la gente que sale de casa, tome precauciones, está lloviendo y fuerte. Y fuerte. En buenas partes de la capital. Raquel, gracias. Buen día. Gracias, Raquel Méndez, con la información. Gracias. En esta mañana.